Música 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 ¿Quién es el país? 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 Saba a siyóng ká bíj ha Que chahe de si ho Chahe par de si ho Saba a bíj Néhi ha Saba a bíj Bíj Tô sabb a Parantum Mool bíj Mool rup Me ¿Dónde está el barato? No hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos se han ganado solo en 2000 años. se gine jaté y bharat de esto da jajar sal pahalé se bhi hay entonces no hay bát no hay que de si me he que a te y hay carna que que de si me y hay 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 carna hogar ya no hay hogar hay hay a carna hay ya te jord se bolo que bat hay hay Así es que todos los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, se vuelven a la otra tierra, se vuelven a la otra tierra, se vuelven a la convergencia. El primer nombre de la tierra, se vuelven a la primera tierra, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra. El primer nombre de los gobiernos, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra. El primer nombre de los gobiernos, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra. El primer nombre de los gobiernos, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra. El primer nombre de los gobiernos, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra. El primer nombre de los gobiernos, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra. El primer nombre de los gobiernos, se vuelven a la tierra, se vuelven a la tierra. pero los sentidos están en la palabra ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿qué le dices? no hay ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿qué? ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿que le dices? ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¡ine verdad, si miras la dices hola y se oused un laさ la ¿Quieres ir a la paz de la paz? 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 ¿Quieres ir a 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 paz? Entonces, esta property está en la vida de la ciudad de la ciudad. ¿Eso? ¿Eso qué es la vida? La ciudad de la ciudad de la ciudad. y los que llegan y llegan también los que llegan los que llegan es un medio ¿no? ¿Proporty de la media ¿no? ¿no? entonces uno de los medios y uno de los que no trabajan ¿Quién es como un video? ¿Quién es que un video? ¿Quién es el video? ¿Qué es el video? ¿Se fue la padre? Y tú, chicos, las gracias a ti. ¿quién por qué es lo que eres? ¿Es天 por qué es la corporeal? ¿qué es la corporeal? ¿es lo que ha explicado como por variante? ¿por qué es lo que os ven from garlic? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuándo se ha llegado a la bada oda? No era una vida. ¿Pero qué era? ¿Era era una vida o una vida? Una vida. ¿Cuándo se ha llegado a la vida? ¿Era una vida? de la vida ¿Hay un limitado? No hay un limitado. ¿Quién es un limitado de la humanidad? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? El padre. El padre. El padre. Los padres. Si, todas las familias, se encuentra la madre del padre del padre del padre del padre del padre. ¿Cómo transmitirlo? ¿Qué ver a padre? ¿Quién es el padre del padre? ¿Cómo se llamó a la tradición de la tradición? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Tres mil millones de magras Parloque, paranto, este es el que se trata de la tierra de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de la tierra? ¿Cuál es el país? ¿A qué país? ¿Qué? ¿Musulmanos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes habrán en Bahán? ¿Tú convertir a muchos, ¿Quiénes y musulmanos, o no? pero este es un convertido, no existe en la tierra, ¿por qué viene en la tierra? ¿Por qué vienen en el país? ¿Por qué vienen en el país? ¿Por qué vienen en el país? ¿O no hay más? ¿No hay más? Entonces, no ha dicho para otros. ¿Por qué vienen en el país? ¿Por qué vienen en el país? ¿No hay más? ¿Qué es lo que se hace? 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 Lo que se hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vos has dicho las cosas? ¿Cuándo si se ha dicho? ¿Cuándo se ha dicho? ¿Cuándo se ha dicho?, ¿cuándo se ha dicho? ¿Cuándo se ha dicho? ¿Lo no me ha dicho? Se no olvidar, se aumenta hacia una seconda. Y si se aumenta, lo que mueren si lo quieren, y así que van a ser anhelados, que van a ser un saludo? ¿Va a ser un saludo? ¿Cuál es el saludo de arriba en un saludo? ¿Cuál es el paso en la guardia? Entonces, en la vida, hay que hacer la dirección de la vida. ¿Qué es lo que se hace? Los niños, una vez más de la vida, una vez más de la vida y una vez más de la vida. Así es. Entonces, los niños se olvidan, no saben, no pueden irse. Si hay desgracia en este mundo, y si alguien se ve a la tierra, ¿es desgracia en este mundo? ¿Es o no? Es desgracia en este mundo. Ahora está en esta vida. Entonces, si hay desgracia en este mundo, y ese país, donde hay desgracia en este mundo, si alguien se ve a la tierra, ¿es desgracia en este mundo? Si se ve a la tierra, hay desgracia en esta vida, pero ahora está en la tristeza, ¿es desgracia en la tristeza? ¿Puedo�birse? ¿Se crecer en esa vida? ¿Es aquí? ¿Puedo ir a ir? ¿Ele ir a esa vida? ¿por qué no hay sufrimiento? Justo que se olvidó la vida de la vida de la vida. ¿Quién es la vida de la vida? ¿Los niños de la vida? ¿Los niños de la vida de la vida? ¿Los niños de la vida de la vida? ¿Los niños de la vida de la vida? ¿Cuál es el pueblo? ¿Qué ha hecho? 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 So, veamos, hay una tradición de los niños de la Iglesia. ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Quién es la tradición de los niños de la Iglesia? ¿Poles puede ser fácil o no pecer? Ahora mismo la visión de la visión de la visión de la visión. Entonces a buy post, que es el libro de directo? ¿Tiene que irlo para la tierra? ¿Vale o no? ¿Cuándo irlo? ¿La historia de todo el mundo, entonces ¿puirá? ¿Quién lo que irá? ¿Vale? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se puede ver? 1 vez 7 días, 1 día 1 día, 1 día 2 días, ¿dónde estará en 9 días? ¿Dónde estará en la casa? ¿O estará en la casa o estará en la casa? ¿Dónde estará en la casa? En la casa, yando estará a 9 días, simple ocho yo para estar en la casa 1 día de espacio para comer, subir, comer y carne e comida, pea, la carne, l triangula y disability neери meloo con unconditional. se despejo. Entonces, ya no 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 God nos 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 Cuando llega, se dan cuenta con sus ojos. ¿Qué? ¿Se dan cuenta con sus ojos? ¿Nos vemos? ¿Dónde está alguien? No. entonces puedes llevar a la vida de la vida como la suquedadam, santidam puedes llevar a la vida de la vida ¿no? ¿Ena necesidad de ver con los ojos? No hay porque los padres sonidos ¿Qué es lo que hay en el mundo? 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 ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué? 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 Uni? ¿Qué? ¿Qué le dieron a la vida de Dios? ¿Dó mútthi? ¿Dó lók? ¿Qué? ¿Sukhudam bí de diá? ¿Aré, ¿satío que Trita ¿Sukhudamka vrsa de diá o no diá? ¿Dé diá? ¿Or? ¿Dó? ¿Y endió? ¿Dóaa paracalígad vecino de diá ¿Dó en el todo el products que los profesión ¿Dó donde ahorita no un poco inheritá ¿Era da de diá? ¿Cuándo más ¿CảO da de diá ¿De qué le de diá? ¿No? ¿De de diá? ¡¿Qué ad padres no unos ver ¿Qué es lo que hay en la vida? Llevo tiempo, los nalos están en los lados. Los dines de sus plásticas y los verdaderos. Los macchones son están en el mundo. Los gatos de la agua. ¿Qué le dicen, los gatos de la agua? ¿Qué le dicen? El agua estaba en el agua. No hay así. ¡Suscríbete al canal! ¿Los pulitarios están en su preciando? ¿D服 con la pulita? ¿Qué de допusado un mul�abe? ¿Dos печitas? ¿Dos печitas? ¿Dos pequeras camas? ¡Dos peces, des 1920 puntos! ¡Susamá, cuenito nos da. Kohre un pes metroosition por mi padre. ¿Quién mercado? ¿Dos buques restaurantes le dieron? dos ¿No trabajan en los adjunos o se muestran?, ¿% o en los miremos contra el espíritu? ¿No trabajan en los miremos? ¿Quién se muestran? ¡Suscríbete! Pero no dejemos nuestra ley. Cuando se viste a la ley, no se viste a la ley. Obviamente, si viste a la ley, no se pierde a la ley. Pero no se pierde a la ley, no se pierde. Esto es muy muy difícil de hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? se van a ser se van a ser ¿Qué le ha? ¿Dó ¿Dó ¿Día? ¿Todo ¿Sakar me diía o ¿Nerakar Bhagaván ¿Día? ¿Sakar ¿Día ¿No? ¿Todo ¿Sakar ¿Día? ¿Vó ¿Día 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 ¿Yajjí repenta? ¿Quién era? ¿Prajajá Mesías? ¿Yajjí repenta? ¿Yajjí padre? ¿Yajjí pacta? ¿Ras edificaciones? ¿Se ha hecho? ¿Se ha hecho? ¿Se ha hecho? ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿No se dice el cuerpo? ¿No se dice el cuerpo de uno o dos? ¿ en los dos? ¿Cómo se ha llamado la espalda? Se ha llamado la espalda. No se ha llamado la espalda. ¡Suscríbete al canal! y no hay sambandho jodhati rehti ya unki baat chodh do bharit ki maatayen chari bik pavitratah ko jadah apnatit hai na toh pavitratah ke adhar par hinsek banengi ya hinsek banengi ahinsak subhahosanskar rehete hai aur joh ahinsak subhahosanskar rehete hai aisi pavitratah ki purity wali maatayen kanyayen baap se joh gyan ka vrsa miltah hai joh gyan ka sadhan miltah hai ussa sadhan ko misuse karengi ya achse tariqe se use karthi hai hain achse tariqe se use karthi hai bohi rudramala ke manake gyan sunanen jayenge hainke toh koji koji hatapadhi ji bhi karne lag padte hai sukhedai bantti hai gyan ka sadhan dhun ko miltah hai balki rudramala ko jahad lambe samayi tak ishvara ke gyan ka sadhan miltah hai ya nai miltah hai jahad lambe samayi tak miltah hai lekin jahad lambe samayi me shari rik apavitratah apanane ke karen gyan ka misuse karthi hai aur kanyay matahe sahi use karthi hai toh iska result kya hooga sukh jasthi kisko milega unhoog vijay maala ki kanyay matahe ko jasthi sukh ka bhandaar ikattha hoja hoja janma janma antar shareeer se duch hai nai bhoogti